Para promover la responsabilidad del volante, Seguros Reservas presentó Vía Reservas, una nueva modalidad de seguro para automóviles que permitirá al conductor gestionar el costo a pagar de la tarifa a través de una app. La aplicación ofrece a los usuarios tener un seguimiento con estadísticas de su comportamiento mientras conduce y consejos personalizados para optimizar la movilidad urbana.